Buenos días niños, buenos días niñas, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien, ¿verdad? ¿Quién de ustedes me dice qué día es hoy? Martes, muy bien, ¿y martes cuánto? Martes 16, ¿de qué mes? De junio, de junio, del año 2020. Muy bien, si hoy día es martes, ¿qué día fue ayer? A ver, lunes, perfecto, ayer lunes, hoy día martes, ¿qué día será mañana? A ver, ¿quién sabe? Por ahí lo dicen, a ver, miércoles, muy, muy bien. Recuerden que es importante que conozcamos los días de la semana, ¿verdad? Los siete días de la semana los podamos nombrar e identificar. Súper bien. Ahora, los voy a dejar con la tía Carolina para que la saluden y ella les va a explicar lo que vamos a hacer después. ¡Nos vemos! Hola, 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 ¿cómo están mis niños cumplidores? Muy bien, gracias, que andan cantando por la calle. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Yo pregunto. ¡Muy bien, gracias! ¿Cómo están mis niños y niñas de la escuela Patrocine el Sembrador? ¡Qué bueno empezar con energía, verdad, y con ganas, un nuevo día, una nueva clase, en donde hoy nos toca pensamiento matemático. ¿Y se recuerdan qué hemos visto en esta asignatura? ¿Qué hemos visto en pensamiento matemático? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Esto es genial! ¡Hemos visto los números! ¡Lo acaban de decir! ¡Muy bien, niños! Y eso significa que están atentos a cada clase, a cada video que entrega la tía Jessica, a cada video que les hace la tía Caro, cada video que les hace la tía Stefi. Porque todos los videos que nosotros les estamos mandando, los hacemos con mucho amor para ustedes. ¿Y saben qué? El día de hoy vamos a repasar los números. Así, cortito, una pasadita. ¿Se recuerdan que la primera semana que empezamos a conocer los números, vimos dos números? El primero, que yo lo tengo acá, lo vamos a subir un poquito. Ahí, ¿verdad? Y el primer número que vimos fue el cero. ¡Muy bien, el cero! Y lo aprendimos a graficar, aprendimos cómo se podía hacer en el cuaderno, ¿verdad? ¿Y cuántos elementos representaba el cero? Ningún elemento. Luego, también junto con este mismo número, aprendimos el número uno. Y el número uno se representaba solamente con un elemento, una estrella. El número dos, que tenía forma de patito, también lo vamos a representar con dos estrellas. ¿Verdad? Redondito, como un patito. El número tres, ¿se recuerdan que si este número yo lo daba vuelta, me quedaba una vocal, que era la E. ¿Verdad? Y este es el número tres. Y lo represento con tres elementos, que son tres estrellas. Luego, vimos el número cuatro. ¿Se recuerdan que el número cuatro, si yo lo daba vuelta, ¿qué parecía? Una silla, lo dijeron, ¿verdad? Y acá le ponemos cuatro estrellitas. Y cuatro. Y ahí tenemos el número cuatro. También lo aprendimos a graficar. Y el número cinco, ¿verdad? Ese también, ese fue el último número que vimos la semana pasada. Y lo representamos con cinco estrellitas. Y hoy día vamos a aprender un número nuevo. Y este número nuevo es el número seis. Ese es nuestro nuevo número del día de hoy. Y el número seis lo representamos con seis estrellitas. Y seis. ¿Se dan cuenta? Repitamos todos juntos a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Entonces, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y el número que vamos a conocer hoy día es el número seis. ¿Ya? Muy bien. Se nota que han estado viendo los videos y han aprendido un poquito más. Y ahora, con la misma energía que empezamos cantando, ¿cierto? Con ánimo, con la misma energía, vamos a ponerle mucha atención a la tía Jessica con lo que viene. ¿Ya? Así que recuerden siempre lavarse las manitos, no salir de casa y estar en un lugar cómodo cuando estén viendo los videos. Recuerden hacer sus tareas. Es muy importante porque así nos vamos a dar cuenta cuánto han aprendido. ¿Ya? Miles de besos para ustedes y muchos abrazos. Los quiero mucho y los extraño. Chau, chau. Ya mis pequeños, como ya saludaron a la tía Carolina y ella les estuvo haciendo algunos ejercicios con los números, ahora les voy a contar que hoy Marte nos corresponde pensamiento matemático y nuestro objetivo es reconocer e identificar el número 6. ¿Ya? Muy bien. Contemos hasta 6. A ver, todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excelente. No debemos olvidar que no solamente para lenguaje tenemos que modular. Para todo debemos modular y cuando nombremos los números se nos tiene que notar cuál es el número que estamos diciendo. ¿Ya? Lo vamos a repetir para que lo podamos hacer bien. Todos juntos. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Y el 6, ¿cuál es el número que está antes del 6? A ver, ¿quién recuerda que fue el número que vimos en la clase anterior? Muy bien. El número 5. Ese es el antecesor del número 6. El número 5, ¿verdad? Ahora vamos a hacer lo que hacemos todas las clases, que vamos a hacer en el aire el número 6. Levantamos el dedo índice. Yo me doy vuelta y lo hacemos todos juntos. Aquí está nuestro punto imaginario y vamos a ver. Bajo, 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 doblo, 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 doblo. Che, che. ¡Uy! ¡Qué bien, ¿verdad? Hacemos de nuevo punto imaginario. Bajo, 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 doblo, 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 doblo. Llegué. Muy, muy bien. Y a alguno que no les quedó muy claro cómo se hace, lo voy a hacer en la pizarra. Tomamos el lápiz. Y este es el punto, que yo les digo el punto imaginario, acá, ¿verdad? No sé, voy bajo, 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 doblo, 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 doblo. Llegué. Y ahí hice el número 6. Muy, muy bien. Vamos a aplaudir 6 veces, ¿verdad? Vamos, todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Miren lo que yo tengo acá. ¿Qué serán estos? Son, es un búho. ¿Verdad? Y vamos a contar 6 búhos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. La clase anterior, ¿qué teníamos? Naranja, ¿verdad? Yo fui a la cocina y saqué unas frutas, ¿verdad? Y las traje. Ahora yo saqué esta decoración que yo tengo. Y contamos 6 elementos, que en este caso eran 6 búhos. Los vamos a contar de nuevo y yo los voy a ir dejando ahí abajo. A ver, todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, y 6. Y ahí tenemos los 6 elementos del día de hoy con los que ustedes van a trabajar en su casa. En su casa, en una hoja blanca, en una hoja de cuaderno, donde ustedes estén haciendo sus tareas, van a graficar, más o menos el mismo tamaño como el que yo hice acá, grafican el número 6, en todo el contorno le colocan el elemento que ustedes tengan en su casa y quieran colocar, ¿ya? Papel de color, hojita seca, lo que ustedes quieran. ¿Y qué tendrán que dibujar aquí? 6 búhos, ¿verdad? Como ustedes lo puedan hacer. No tienen que ser perfectos como ustedes crean que son los búhos. Los pintan y no se les olvide escribir su nombre, la mayúscula con rojo y todas tomaditas de la mano, ¿ya? No se les puede olvidar. ¿Cuál es el número que aprendimos hoy? El número 6. Que no se les olvide. 6. Perfecto. Y ahora, los voy a dejar con la tía Stephanie, que les tiene otra actividad preparada. Y nosotros nos vemos mañana. Besito, cuídense y a portarse bien. Chao. Hola, niñas, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, con un poquitito de frío, por eso ando muy abrigada. Niños, ¿se acuerdan todos los números que vimos? Muy bien, alguien dijo por ahí que vimos del 0 al 6. Perfecto. Yo ahora les tengo unas adivinanzas. Y ustedes me tienen que decir el número, ¿ya? Vamos con la primera adivinanza. Soy más de uno sin llegar al 3. Y llego a 4 cuando 2 me des. Les voy a contar hasta 3. 1. 2. Y 3. ¿Alguien lo dijo por ahí? Muy bien, es el número 2. Perfecto. Ahora vamos con la otra adivinanza. ¿Qué dice? Soy un número y no miento. Que tengo forma de asiento. ¿Cuál será? Esta es muy fácil. Les voy a contar hasta 3. Es 1, 2 y 3. A ver. Muy bien, es el número 4. Vamos con la otra. Cuéntate los dedos de una mano. O cuéntate los dedos de un pie. Y enseguida sabrás qué número es. ¿Qué número será? 1, 2, 3. ¿Es el número? Muy bien, es el número 5. Vamos con la otra. Que dice, cuando te pones a contar, Por mí tienes que empezar. ¿Cuál será? 1, 2, 3. Esta era muy fácil. Obvio, es el número 1. Muy bien. Vamos con la otra. Dice, si estoy a la derecha, valgo. Y a la izquierda, soy nada. Este igual es un poquitito difícil. ¿Qué número será? A ver, contemos hasta 3. 1, 2 y 3. Oh, ¿nadie lo respondió? Se los voy a leer de nuevo. Si estoy a la derecha, valgo. Y si estoy a la izquierda, soy nada. ¿Qué número será? Les voy a contar de nuevo hasta 3. 1, 2 y 3. Ahí lo dijo alguien. Muy bien, es el número 0. 1, 2 y 3. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? La penúltima adivinanza dice, 3 que tiene forma de serpiente. Y ahora la última adivinanza dice, si le sumas su hermano gemelo al 3, ya sabes cuál es. Este es más difícil porque tienen que sumar. A ver, les voy a dar 3 segundos. 1, 2 y 3. A ver, ¿escuchó a alguien ahí que lo está diciendo? Se los voy a leer de nuevo porque muy pocos lo adivinaron. Si le sumas su hermano gemelo al 3, ya sabes cuál es. 1, 2 y 3. Ahí lo dijeron muy bien. Era el número 6. Uy, estos niños son muy inteligentes. Ya deberían pasar luego primero. Niños, los voy a invitar a que ustedes les digan estas adivinanzas a sus papás. Porque son muy inteligentes. Así que nos vemos mañana. Chao.